Dios toma la iniciativa para buscarte Aunque estés quebrado Dios busca Te busca no importa que el lugar sea difícil Pasa por aguas, pasa por quebradas, por bosques No importa que sea un lugar difícil Él llega y te busca Porque Él toma la iniciativa para buscarte Aunque estés quebrado Él te está buscando En este momento está tocando la puerta Te busca así como estás quebrado Él te quiere a la mesa Te quiere como un príncipe Te quiere adoptar Para que llegues a ser como uno de sus hijos principales Quiere De hecho el hijo mayor del Rey Quiere que tú Él mismo está pagando con su propia vida Para que seas uno de sus hermanos menores Para estar con Papá Dios En el Reino de los Cielos para siempre Te levanta Trae sanidad a tu quebradura Es impresionante Jesucristo En el 4, 18 y 19 Jesucristo El Rey de Reyes Él explica ¿Cuál es el objetivo? El propósito por el cual Él se desplazó del cielo Entrando en una virgen Entrando en una virgen Un humano Que de hecho fue descendiente del Rey David María Casada Con José Que también es descendiente del Rey David También los dos Él decide venir con un propósito Yo quiero que tú leas el propósito Por el cual Jesucristo Vino y puso sus piececitos Aquí en la tierra Y que tú y yo Muchas veces No estamos valorándolo Porque andamos en otras actividades Que aún que le ofenden a Él Nosotros Debemos estar agradecidos Entregar nuestra vida Nuestra familia Todo lo que somos A Él Debemos estar apasionados Comprometidos Listos No dejarnos que nos estén Afectando chiquitilladas Chismes Situaciones Situaciones No ocupándonos de cosas Que no nos competen ¿Para qué? Vino Jesús Léelo conmigo en el 18 y 19 De Lucas 4 Jesucristo dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para llevar las buenas noticias A los pobres Me ha enviado a proclamar Que los cautivos serán liberados Que los ciegos verán Que los oprimidos serán puestos en libertad Y que ha llegado el tiempo Del favor del Señor Para ti Para mí Para tu vecino Para a quien tú le vas a compartir Ese es el objetivo Por el cual Dios ha venido En el punto 2 Quiero que sigas pausando Mientras seguimos la historia Algo impresionante va a ser Este lisiado Llamado Mefiboset Mefiboset Él va a hacer algo ¿Sabe qué va a hacer? Se va a sentir que no merece nada ¿Te sientes tú igual? Yo me siento igual Yo siento que no merezco nada ¿Puedes imaginarte cada episodio De la muerte de Jesucristo? ¿Mereces tú? ¿Merezco yo? ¿Merece el Señor Que estemos nosotros de orgullosos? Dándole la espalda Con nuestras actitudes Con nuestros hábitos Que no se parecen A los hábitos Punto 2 Dice Mefiboset Igual que Mefiboset Nosotros Reconozcamos Nuestro estado Miserable Miserable Mefiboset Tipifica Cada uno de nosotros Que alguien nos dejó caer De alguna u otra manera Fuimos abusados Fuimos violentados Fuimos descuidados Por la nodriza Frustrados Quedamos amargados La tibieza de las iglesias Que nos formaron Nos dejaron Enfermos Débiles Religiosos Nos dejaron Mal Nos heredaron Legalismo Pero hoy el Señor Está aquí para recogerte Y darte Nutrirte Darte Llevarte a la mesa Cada domingo Cada viernes Ven a la mesa Aquí no va a haber Sopa maruchán Va a haber Nutrición Porque viene la palabra De Dios El Señor Te está invitando A la mesa Cada viernes Cada domingo En Romanos 7.24 Pablo dijo Miserable de mí Intento toda la mañana Portarme bien Y no puedo Miserable de mí Intento aquí Todo lo que planeo Hacer Mi agenda Dice Pablo Y no lo puedo hacer Me cuesta Digo esto No lo voy a hacer Y termino haciéndolo Caigo en tentación Dice Pablo Pero gracias A que un día Doló mis rodillas Gracias a papá Dios Por Jesucristo Que al entregar mi vida Viene el Espíritu Santo Y comienza a cambiarme Dice Pablo Y comienzo a moverme En los hábitos espirituales Mezclados con los humanos No vamos a convertirnos En angelitos No Como humanos Divirtiéndonos Aquí en la tierra Pero Todo Administrado Por el Señor Por medio de sus hábitos Increíble El nombre del hijo De Jonathan Y nieto de Saúl Mefiboset Nos representa a nosotros Nos tipifica Ese día Llegan Cuando Suenan otra vez Los caballos Hoy viene Simba Es Siba Quiero decir perdón Siba Viene Siba Y vienen los soldados Y de repente Está tirado En el suelo Yo no sé Si me veo O sea Yo me imagino Mi hijo O sea así mira Un poquito así Todo despatarrado Sí Está tirado en el suelo Porque nadie lo atiende Y llegan Y llegan Y intentan levantarlo Y de repente Dice Dice la nodriza Por ahí está la nodriza Un poquito más Ancianita Por ahí Ya le cayeron Los dientes Y todo Y llega la abuelita Y le dice ¿Te cargo? No, no, no No me cargues Acuérdate que tú Me botaste hace años Le dice No, no No Mejor ellos Mejor Y entran los soldados Fortachones Y lo levantan Lo cargan Y se lo llevan Al palacio Cuando entran Al palacio Llega Y dice Wow Me parece un lugar familiar Aquí como que alguna vez Estuve por aquí Estás recordando Cuando era nieto Del rey Saúl Que por ahí Quizás se paseaba Y jugaba La parte Porque ahora está El rey David Gobernando Entra y se queda Wow ¿Qué cambio? ¿Será que? Es iba Peñizcame A ver si Si no es un sueño ¿Cómo puede ser Que pase la miseria? A un lugar Tan hermoso Tan lleno de abundancia No puede ser Dice Peñizcame Si va Le dice Y el rey David Aparece Y le dice Mefi ¿Puedo llamarte Mefi? O te digo Mefi 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 ¿Cómo estás Mefi? Bienvenido a casa Mefi Yo Dice Yo soy tu esclavo Le dice Porque Mefi Había pensado Que el rey Lo que quería Era matarlo ¿Por qué? Porque cuando Los reyes Mueren en la guerra El próximo A gobernar Son los hijos Y si el hijo muere Es el nieto Y si el nieto Es el otro Y así va Y Mefi Mefi Era el próximo Que tenía que gobernar Él pensaba Que lo iban a matar Le dice No, 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 no Yo no he pensado Matarte No Miserable de mí Le dice también Igual que Pablo Tranquilo Le dice No te amedrentes Le dice David Quiero mostrarte bondad Porque sabes Yo le prometí a tu viejo A mi viejo A tu papá pues A tu papá A Jonathan Yo le prometí Que iba A mantener ese pacto De bendecir a toda su descendencia Y ahora Ha tocado a ti Así que no te preocupes No tiembles Deja de temblar No tiembles No tiembles Mefi El Señor Quiere restituir En este momento Todo lo que perdiste Esa quebradura Quiere levantarte Sacarte Quiere llevarte Masajes Quiere que estés A mi mesa Yo Quiero Devolverte Todo lo que Tu abuelo Le perteneció Todas esas tierras Esas Esos lujos Que él tenía Yo te los devuelvo A ti Todas las propiedades De Jonathan Te las entrego a ti De tu papá Y se queda Mefi No Yo no lo merezco Si yo parezco Un perro muerto Aquí Parezco un perro muerto ¿Cómo voy a merecerlo? Le dice Y yo estaba acordándome De la canción Esa que nosotros Tanto nos ha ministrado Sería como un pájaro herido En el basurero ¿Te acuerdas de esa canción? Sería como un siervo Quebrama Con sed y aunque quiera Una Coca-Cola En el desierto ¿Te acuerdas de esa canción? Si no fuera por Tu gracia y tu favor Si no fuera por Tu gracia y tu favor Eso es Se está sintiendo miserable Así nos sentimos nosotros Cuando recordamos Como el Señor nos salvó Cuando Mefi está Sintiéndose miserable Le dice No No me lo merezco Parezco un perro muerto Yo me estoy recordando Este momento No sé si te acuerdas Tu de Lucas 15-20 No ni te acuerdas Del hijo pródigo Cuando El hijo pródigo Decide regresar Después de Probar la comida Con los cerdos Decide regresar a papá Y dice No va a ser que Yo como estoy sufriendo acá Comiendo con los cerdos Me robaron toda la herencia Los amigos me abandonaron Después que compartí todo Me abandonaron Me gasté toda la herencia En deleites En pecado No puede ser Dice Que esté acá Si mi papá es un rico Voy a regresar a él Y probablemente Él me pueda poner Como un sirviente En su castillo Dice Regresa Y cuando llega El papá está en la ventana Así como Papá Dios está Papá está cada mañana Asomando a la ventana Para ver si Su hijo viene El hijo que se fue Así está Dios papá A la ventana Esperándote que tú Vengas Cuando te alejas En las actitudes En las quehaceres Cotidianos Que a él no le agradan Está esperando Que tú regreses Y él asoma Y cuando ve que viene El hijo pródigo Sale corriendo Y lo abraza Y llama Que le traigan Los anillos Las ropas Reales y todo Y el hijo pródigo Le dice No Yo no No merezco ser Tu hijo Ponme como un sirviente De esto me recordaba A mí esta parte De Mefi Cuando Mefi le dice Soy como un perro muerto El punto 3 dice Recibe la gracia Valora su amor Una cosa es sentirnos Inmerecedores Otra cosa es rechazar La gracia Porque ahí es peor El Señor ha decidido Dar en sacrificio A su hijo Y si nosotros Venimos con las actitudes Y rechazamos Estar Bajo señorío De Jesucristo Estamos mal Porque estamos aparte Nos sentimos miserables Pero nos estamos hundiendo No estamos Recibiendo ese regalo Gran regalo